Buenas tardes, muchas gracias por comparecer aquí para presentar La Palma es un punto. Es una enorme satisfacción tener este tipo de proyectos que van a desarrollar buena parte de la cultura musical, en este caso en la isla, y va también un poco en la línea de la estrategia que queremos implementar desde la institución insular, de la dinamización, ya no solo cultural, sino que la cultura se convierta en motor económico. La Palma es un punto dentro de esa estrategia, de ese plan estratégico, y creo que tenemos ante nosotros una propuesta muy bien diseñada, en esa corazonada del Atlántico que tenemos en la isla, que implica a tres municipios concretos, Breña Alta, El Paso y Los Llanos de Aridane. Ese recorrido, también distendido en el tiempo de los eventos y de los conciertos, también lo hace diferente y bastante interesante, y bueno, creemos que nos puede aportar ya no solo esa parte del ocio cultural, sino que nos presenta una oportunidad de lleno para empezar con una nueva forma de desarrollar el plan cultural, ligado al turismo, ligado al desarrollo local de cada uno de los municipios donde se desarrolla, y por supuesto, ligado a la economía de la isla. Por mi parte nada más, agradecer a SEVEN, también a los alcaldes, Jonathan, por estar aquí, los concejales de los municipios implicados, y que nada. ¡Gracias! ¡Gracias!